Voy a contarles la historia de las verduras, de la hortaliza que tenía Don Icano Donde los chiles y tomates y cebollas, se reventaban en un sabroso vacilo Una lechuga se encontraba enamorada, de un chile verde que era muy vacilador Pero un chayote muy borracho y parrandero, a la lechuga le bajaba con calor Un día domingo que se fueron al mercado, al chile verde le corrieron a avisar Cuídate mucho que por ahí te andan buscando, cinco chayotes te quieren escravechear No tuvo tiempo de meterse a la canasta, viejote hermano se le hicieron de montón Estoy borracho, le gritaba y soy muy macho, cuando un camote le llegó por el pulmón En la cocina están llorando las cebollas, todas las papas se aconsejan y se van Y por el cerro los nopales van bajando, a un chile muerto que lo llevan a enterrar